Cada vez ha sido más grande y ha aumentado la diversidad de sus presentaciones. No solo tiene que ver con libros, sino también con presentaciones de ideas, de pensamientos, de actividades. En ese sentido, cada vez es mucho más completa y ha sido mucho más universal, digamos, adaptándose a los nuevos tiempos, donde aquí los jóvenes pueden encontrar libros, pero también la expresión de muchas ideas y pensamientos de manera oral o a través de conferencias.